Porque generalmente nosotros los ateos criticamos a los creyentes de adoctrinar a sus hijos. Yo hasta antes de tener hijos, pues yo tenía la idea de que yo no iba a hacer lo mismo, pero me doy cuenta que no es posible hacerlo porque incluso uno habla con su familia de lo que a uno le parece lógico. La idea de la pregunta es que es imposible no adoctrinar a los hijos. No, creo que estás confundiendo la adoctrinamiento, porque es verdad, uno expresa sus creencias o sus no creencias, pero otra cosa, adoctrinar es no dejar opción a la otra persona a que elija o tenga otra creencia. No creo que sea tu caso, no lo sé, pero no asumo por lo que me decís que sea tu caso.